Estamos en el Puente de Balizas, Rocha, Uruguay, en un pueblo de pescadores, a orillas del Arroyo Balizas. Para mí como mujer insertarme en el Puente de Balizas fue un cambio drástico. Yo creo que acá demostré que una mujer puede vivir sola. Estoy construyendo mi casa, estoy haciendo aprendiz de pescadora y logrando un montón de cosas que eso le hace ver también a las otras mujeres de que hay posibilidades de salir adelante. Una de las cosas más jodidas acá capaz es el tema climático. No solo porque son humedales, cuando llueve mucho puede subir el arroyo y por eso está levantada mi casa a 90 centímetros para arriba. También influye muchísimo el viento en el tema de que una cosa es el viento en el arroyo que puede hacer una olita pequeña y otra cosa es la laguna que tiene más de 10 kilómetros de diámetro. El calor extremo, el viento, la lluvia, las inundaciones o la sequía, todo más parece que no, pero va influyendo en diferentes puntos de nuestro día a día. Me he dado cuenta que cada vez hay más extremos, en el sentido o hay mucha sequía o hay mucha humedad. Dentro de todo hacemos como un 100% de uso y de recurso, ya que ese recurso lo tenemos del camarón, nos da trabajo, nos da dinero, nos da comida, nos da la posibilidad de ejercer un emprendimiento, incluso también con la huerta y con el compost y con la manera de juntar agua con la lluvia. Son varias cosas, varios puntos que van sumando. Sé que no hacen el gran cambio, pero creo que cada granito de arena hace un cambio en la realidad mundial que tenemos. Gracias. 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 Gracias.